...deficientes de todas. Y siempre quisimos llegar a esto, pero creo que lo hemos logrado, porque lo difícil ahora es mantenerse, ¿no? Lo difícil es mantenerse y hacer ese esfuerzo y demás para poder quedarnos acá y evitar que otra gente nos alcance o esté en las condiciones que nosotros estamos. Es un año difícil, se viene un año complicado. La gente que trabaja en campo no me va a dejar mentir. A raíz del siniestro que hubo el año pasado, estamos desde agosto o septiembre, me parece, regando los campos. ¿Desde cuándo? Desde septiembre estamos regando los campos, son los 50%. Estamos echando la mitad de agua de la que deberíamos de usar. Y lamentablemente esto se va a ver reflejado en bajos rendimientos y la futura nos va a llegar. Ya estamos empezando a ver campos con más rendimientos a los que estábamos acostumbrados el año pasado. Pero bueno, sabemos que esto es momentáneo. No hemos podido regar como quisiéramos porque vivimos el siniestro que solo alguien que no forma parte de esta familia ha podido causarlo. No hemos tenido energía suficiente para estar andando con nuestros esposos. Y estamos ya con ese problema. Ahora no hay más que un mes de 100 años, como dicen, y más bien estamos trabajando duros todos nosotros para tratar de salir de esto lo más rápido posible. Se está poniendo un nuevo tubo generador. Que debe estar funcionando ya, dejar a funcionar en mayo en la parada que vamos a tener al mal. Con eso está garantizada la energía no solo para Casa Grande, sino nos va a sobrar energía para poderla vender a otros ingenios o a la red pública. Y con eso ya vamos a tener todos nuestros rebombeos funcionarios, nuestros esposos funcionando. Y a futuro vamos a poder afrontar mejor un año de crisis de agua como este. Por otro lado, estamos haciendo una represa de cerca de 11 o 12 millones de metros cúbicos, lo cual va a permitir que reguemos de una mejor manera de repente 2.000 o 3.000 hectáreas y aseguremos el rendimiento de esos campos. Tenemos muchas labores por hacer y la única manera de hacerlas es por el apoyo de todos ustedes. Por eso, desde ya los quiero comprometer a que no bajemos la guardia, sigamos trabajando juntos, no nos dejemos discursionar por terceras personas, porque a la larga no se logra nada. Tenemos, por ejemplo, lo que pasó en Cartagena el año pasado y lo que ha pasado en San Jacinto este año. Todos pierden, nadie gana. Y estamos seguros que acá la gente, gente multa, preparada, y no se va a dejar llevar por voces externas. Menos de gente que no tiene que ver nada con la organización. Entonces, desde acá nos comprometo para que sigamos siendo una familia y todos los años estemos así. Y si el próximo año no nos va tan bien como este, el subsiguiente, por toda la seguridad, quedará mejor. Y nuevamente quiero felicitarlos y agradecerles por el apoyo que nos han brindado este año. Felicitaciones a todos. Gracias. Gracias por ese honor. Buenas tardes. Vamos a brindar porque el éxito nos siga acompañando, porque Dios nos siga ayudando, porque le sigan poniendo el esfuerzo a su trabajo. Voy a recordar una parte que siempre le comento a los trabajadores cuando nos reunimos, que ahora, trabajador de Casagrande está en otros niveles. Recordamos a Casagrande, lo comparamos con un equipo que ganó la liga distrital, provincial, nacional, ahora está en ligas internacionales. Lo difícil ahora es mantenernos en esa liga con el mismo equipo, con los mismos entrenadores. Por ese éxito que nos sigue acompañando, brindo a ustedes saludos. 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 Tal vez algunos de los esposos pueden hacer un cruce de copas, que se yo. Viven el momento, eso es. Claro, que bien. Eso es. Señal de unión, de la unión del trabajador Casagrande, del trabajador azucarero. Eso es.